De esta forma operaba una banda de secuestradores quienes exigían el pago del rescate en dólares. Los inculpados interceptaban a las víctimas quienes estaban a bordo de sus vehículos para privarlos de la libertad. Luego de cobrar el rescate, los abandonaban en distintas calles de la capital. Fue posible asegurar a los probadores responsables identificados como Israel Reyes Hernández, Juan Carlos Albertín González y Jorge Luis Francisco Blanquet Nekis. Como resultado de las pesquisas, pudo establecerse que este grupo delictivo operaba en el Distrito Federal y Estado de México, por lo que también son investigados por autoridades federales y las competentes de la mencionada entidad.